pues me estoy aquí acoplando el reloj inteligente más adelante os iré diciendo cuál es porque puede ser que entre o que no entre en este top 7 de los mejores relojes inteligentes bajo mi punto de vista que he probado yo aquí en el canal este año 2016 soy Raúl y comenzamos el top 7 de relojes inteligentes vamos a ello bien pues esta sección me lo habéis pedido como siempre mucho en las redes sociales sobre todo por twitter que hiciera el top 7 de relojes inteligentes o los que me parecen mejores de este año 2016 empezaré desde el 7 hasta el 1 y veremos cuál es para mí el mejor reloj inteligente de este año pues en el número 7 comenzamos con el número 1 de 6 no lo voy a poner porque estéticamente no me gusta nada pero me he visto obligado a meterlo porque funciona todo maravillosamente bien tiene una pantalla de 1,63 pulgadas en resolución 320 x 320 y además de zafiro luego tenemos el mtk 6580 de cuatro núcleos un giga de ram cuidado 8 de memoria interna y además se le puede poner una micro sim con funciones de 3g y luego tenemos lo de siempre pulsómetro wifi bluetooth 4.0 gps batería de 450 miliamperios y además un precio ahora mismo de 89 dólares no es un reloj inteligente que entre por la vista de hecho como digo no me gusta nada pero es que funciona tan bien y con esas características el precio pues al final lo he metido en este top 7 y además cuenta también con android 5.1 con play store y se puede bajar cualquier aplicación en el puesto número 6 entra un reloj inteligente que lo hice de hace poco aquí en el canal y es el c blade bleach un reloj inteligente deportivo con ip67 sumergible es decir resistente a humedad agua y volvo y además tiene una pantalla circular de 1,3 pulgadas recubierta con corning oil a glass 3 en resolución 360 x 360 tiene cámara de 2 megapíxeles para hacer fotografías y vídeo en hd y luego tenemos el mediatek de siempre el 6580 de 4 núcleos aquí tenemos 512 de mega de ram 4 de memoria interna 4 gigas que no se puede ampliar por micro sd pulsómetro wifi bluetooth 4.0 gps y también función de 3g ya que se le puede poner una micro sim por supuesto batería de 480 miliamperios y un precio de 90 dólares en el puesto número 5 entra un reloj inteligente que de momento pero sólo de momento no he probado y es el número 1 de 5 plus un terminal que no está más arriba quizá por el precio porque cuesta 169 dólares y tiene una pantalla circular en resolución pues 360 x 360 todas las pantallas se ven muy muy bien y además de 1,3 pulgadas tenemos el mtk 6580 quad core con un giga de ram 8 de memoria interna tenemos pulsómetro wifi bluetooth 4.0 gps batería de 480 miliamperios y como no android 5.1 con la play store preinstalada el punto más negativo quizás sin tocarlo sin probarlo es el precio 169 dólares pero lo probaré aquí porque tiene muy buena pinta antes de nada deciros que todos la batería suelen ser entre 400 500 miliamperios como mucho y con la sim puesta y demás nos va a aguantar como mucho el día por completo ninguno se va a salvar si le quitamos la sim puede ser que incluso nos aguante día y medio como mucho depende del brillo y demás pero aunque tenga la batería de 400 o 480 miliamperios con la sim puesta te puede aguantar muy justo cualquiera 27 un día como mucho en el puesto 4 entra un reloj inteligente ahí personalmente me gustó cuando lo probé y puede ser que en cuanto a características sea inferior al resto pero en cuanto a funciones diseño y ahora el precio que quiero recordar que vale 89 99 dólares está por debajo de lo que valía anteriormente pues me resulta un terminal completísimo es el k9 watch un reloj inteligente con pantalla circular resolución igual que el resto 360 x 360 y luego tenemos el mtk 65 72 de dos núcleos 512 mega de ram y 4 gigas de memoria interna compatible con android con ios y también android 4.4 no como 5.1 como el resto pero funciona todo muy muy bien si tiene la play store 3g pulsómetro wifi bluetooth 4.0 gps también batería de 480 miliamperios y como digo el precio está ahora mismo creo recordar por 89 dólares este k9 muy muy completo y entramos en el top 3 pero aquí quizá me llaméis loco o no estoy de acuerdo conmigo o incluso en el resto lógicamente pero este reloj inteligente aún siendo inferior al resto que por ejemplo tiene pulsómetro tampoco tiene android es su sistema operativo propio pero las sensaciones que me dejó me gustó muchísimo estéticamente en funciones en rendimiento en fluidez pues me gustó muchísimo este reloj inteligente el lenfo len 1 aquí tenemos un terminal por debajo al resto en pantalla no eso sí pantalla de 1,3 pulgadas 360 x 360 y además una pantalla que se ve de forma excelente gran color saturación incluso en el exterior se ve muy bien una pantalla muy muy equilibrada si es cierto tiene pulsómetro pero un diseño muy chulo la verdad que estéticamente está muy bien construido metálico correa de cuero intercambiable un diseño que fue particularmente lo mejor del terminal y el mtk 2502 que siempre llevan este tipo de relojes inteligentes y aunque no tiene el pulsómetro nos mide pues los pasos las calorías podemos leer cualquier mensaje de whatsapp facebook twitter lo que queramos y lo podemos leer pero no contestar y además también tiene un precio muy muy asequible de 80 dólares por cierto es compatible con android con ios y además tiene tecnología ip se puede meter debajo del agua muchos pensaréis que hace este lenfo aquí pero es que verdad en calidad precio creo que está en 79 dólares e incluso puedes encontrar un precio inferior por ahí por alguna tienda pero me gusta mucho estéticamente diseño muy bonito en funciones todo va muy fluido y un terminal como digo muy equilibrado con una batería de 310 miliamperios que como digo te voy a aguantar el día por completo número 2 un terminal que me defraudó algo porque iba a ser supuestamente el primero en salir con android wear luego se echaron para atrás se ve y sacaron con firmware que es parecido pero diferente es como el android wear chino y es como no el m life watch pues aquí nos encontramos una pantalla circular de 1.3 pulgadas en resolución 360 por 360 y además 276 píxel por pulgada es compatible con android con iphone tiene sistema operativo android 5.1 que funciona con fitware desde el smartphone se pueden bajar esferas aplicaciones juegos estamos un sinfín es como dicho como android wear pero en fitware que es como el android wear chino es un poco así raro luego tenemos el mtk 2604 de dos núcleos 512 mega de ram 4 de memoria interna no ampliable por microsd sumergible con función 3g ya que se puede poner una sim compatible como he dicho con android con iphone tiene pulsómetro gps wifi bluetooth 4.0 batería de 400 miliamperios y un precio actualmente creo que ronda los 129 dólares ese para mí es el segundo mejor que probado aquí en el canal me quedan muchísimos pero muchísimos relojes por probar quizá sea el equilibrio hecho reloj inteligente y es el número uno que para mí es el king wear kw 88 aquí ya cambian las cosas tenemos una pantalla de 1.3 pulgadas también circular con resolución 360 x 360 276 píxeles por pulgada y pantalla de zafiro tenemos el mtk 6580 de cuatro núcleos con 512 mega de ram 4 g de memoria interna no ampliable por microsd y aunque no se puede meter debajo del agua tiene como de todos pulsómetro wifi bluetooth 4.0 gps tenemos de todo en este pedazo de reloj que la verdad que me gusta muy mucho incluso tenemos la posibilidad de hacer fotografías y vídeo ya que tenemos una cámara de 2 megapíxeles que hace vídeos en hd fotografías y un terminal completísimo tiene una batería de 400 miliamperios que con la sim puesta como he dicho antes te voy a durar el día por completo ajustando incluso un poco el brillo para aguantarlo al 100% y un precio de 139 dólares este es el king wear kw 88 que para mí es el mejor que probado de aquí en el canal disculpadme antes de nada por si acaso dicho en algún terminal que lo he hecho así de cabeza si una batería es de 400 otra de 410 o algo así porque son tantos datos tantos modelos que es casi imposible no mezclar características de un modelo y otro me gustaría saber vuestro top 7 personal a través del hashtag relojes top 7 rc aquí abajo aparecerá me podéis dejar vuestro top 7 tanto de chino como europeo el que queráis el top 7 personal de cada uno de ellos y luego yo entraré ahí a cotillar un poquito a ver cuál reloj inteligente os parece mejor ya sabéis simplemente si os ha gustado este vídeo dejadme algún like que siempre es bienvenido y yo os veo a todos en el próximo vídeo hasta luego